La línea editorial las decide el narcotráfico. El periodista no tiene para dónde hacerse. ¿Es eso o es la muerte? Se hizo un recorrido punto por punto para comprar los ejemplares. Son muchísimos, más de 300 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hasta dónde puedes publicar? ¿Qué puedes publicar? Entonces hay una línea casi invisible que si la traspasas te matan. Ya no estás en el filo de la navaja, estás cortado por la navaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!